La colonia, los buites más sanos, en una buena edad reproductiva, lo que van a hacer es abandonar muchos la colonia en invierno, por lo que os digo, esas horas de luz. Y cuando íbamos y de repente veíamos un buiter que empezaba a bajar muy rápido, sabíamos la velocidad a la que volaba un buiter de térmica a térmica, si veíamos, como veían ellos, que su inclinación era más aguda, más acentuada, rápidamente veíamos que todos iban allí, corríamos. Y corríamos para llegar a esa carroñada que habéis visto de un corzo muerto, matado probablemente por lobos, para que los buitres nos estaban marcando a nosotros dónde estaba la comida. Porque sí, lo siento, en el paleolítico vivíamos en las carroñas de otros. Más que del alimento, en esas pocas horas, no hay alimento para toda la colonia. Estamos todavía demasiado al norte. ¿Cómo lo solucionan? Pues gran parte de los buites de las colonias de Agüero se van a bajar hasta Maduro y Andalucía a pasar el invierno. Y se quedará más o menos la mitad de la colonia exclusivamente aquí. Los buenos reproductores, guardando también su nido y su territorio, y los que se van, volverán para enero. Reducen el riesgo de que, quedándose todos en la colonia, no haya alimento para todos y no pasen mal. Entonces, eso es lo que hacen. ¿Vale? No sé si has respondido a tu pregunta. Eso dependerá mucho de los conocidos de esta noche. Como me enrollo, vamos. Sí, a ver, Daniel. ¿Cuáles son los que se quedan aquí? ¿Adultos? No lo sabemos. Nos falta toda la información. ¿Sabemos por los GPS muchas cosas? Gracias por ver el video.